hola y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial mi nombre es brian guayotuma continuamos con este tema si saben cómo me pongo para que me invitan de puro sentimiento obviamente esta es la segunda parte se encontraba en sol menor no olvidar que la primera parte hacíamos lo siguiente un resumen ahí mismo entraba la guitarra que ya hicimos y luego viene otra vez el párrafo después de esta parte que hacía la guitarra y hacemos lo siguiente golpe y hacemos de ahí a la sostenida y hacemos lo siguiente acá llamada ahí mismo golpeaba y esta partita solo era así en la primera parte luego después de hacer el primer párrafo y volver a repetir la guitarra ya también hacía lo siguiente bueno ahora pasamos a la última parte el último pique que hace lo siguiente está en la sostenida y sol menor voy a hacerlo mucho más lento porque hace lo siguiente voy a hacerlo mucho más lento porque hace lo siguiente bueno ahora viene la parte de la guitarra que tiene una pequeña variación lo voy a hacer lentamente ahí varía o sea ya no hace sino de acá luego luego también de acá o sea ya no hace sino o sea varía en esa última parte lentamente parte de la guitarra y va a terminar al final hacemos una sol menor y le voy a agregar la novena no lo voy a hacer de aquí porque hay otro sonido sino esta y luego y otro sonido para que suene así pero en sol menor solo es un toque luego normal y termina ahí el video tutorial si te ha gustado dale like suscríbete a saludos y que tengas un buen día bye bye dime linda si puedo volver junto a tus labios porque te deseo tanto de mis sentimientos y de mi amor si tiendes así si te ha gustado lo ves y